Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Spring. Estamos viendo las Java Annotations y si recordáis, vimos en el vídeo anterior cómo crear una inyección de dependencias utilizando la anotación Autowired y un constructor. Bien, vamos a ver en este vídeo cómo crear también una inyección de dependencias, pero en vez de utilizar un constructor con Autowired, vamos a utilizar la anotación Autowired con métodos Setters, con métodos normales, entendiendo por método normal un método que no es ni Setter ni Getter ni nada por el estilo, simplemente un método que podamos tener en una clase. Bueno, pues también sirve un método normal para hacer una inyección con Autowired y vamos a ver cómo es posible incluso hacer una inyección de dependencias con campos de clase y además campos de clase que pueden estar incluso encapsulados con Private. Todo esto hace Autowired, así que vamos a verlo. En realidad es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es utilizar la anotación Autowired en el método que utilicemos para crear la inyección de dependencia o en el campo de clase que utilicemos para crear la inyección. Ahí está la potencialidad de esta anotación que mencionaba hace un par de vídeos, si recordáis. Bueno, en el último vídeo habíamos incluido el Autowired en un constructor. Vamos a comentar ese constructor o lo eliminamos, como queráis, y vamos a ver cómo crear una inyección de dependencias con Autowired y un método Setter. Tan sencillo como crear el método Setter y después ponerle el Autowired en la parte superior. Vamos a dejar que sea Eclipse quien nos cree ese método Setter, botón derecho en cualquier punto del código o donde tengamos el cursor. En el menú contextual nos vamos a Surge y dentro de Surge Generate Getters and Setters. En esta ventana que nos saca Eclipse hay que decirle cuál es el campo o campos que vamos a utilizar para la inyección y para el Setter. En este caso es nuestro campo Nuevo Informe. Si recordáis, voy a darle a cancelar un segundo, por si alguien se le ha olvidado, teníamos el campo encapsulado de tipo Creación Informe Financiero, al cual he llamado Nuevo Informe, que es en definitiva donde se está almacenando la inyección, tanto si lo utilizamos en el constructor como si lo utilizamos en cualquier otro método. Así que botón derecho, como decía, Surge Generate Getters and Setters. Y en esta ventana seleccionamos el campo que queremos utilizar, pero vamos a desplegar. Porque si no desplegamos, Eclipse lo que hace es generarnos un Setter y un Getter. Y yo Getter ahora no necesito. Así que desactivamos el Check del Getter, dejando solamente el Setter, pulsamos en OK. Bueno, hay que decirle también dónde queremos crear el método, aunque eso es lo de menos. Fijaos que aquí me dice que lo va a crear después de GetTareas. Yo quiero crearlo antes o después del constructor. Así que voy a decirle After... ¿Dónde está el constructor? After Comercial Experimentado. Ahí está. Bueno, pues pulsamos en OK y ya está. Ya tenemos el Setter. Si no ponemos la anotación, esto lo hago para los beta testers, que hacen todo tipo de pruebas, lo cual está muy bien. Si esto lo dejamos así, nos vamos a la clase principal y ejecutamos, va a dar un error, porque no lo encuentra. Entonces es aquí donde entra en juego Autowired. Ponemos justo encima de este método Setter que acabamos de crear. La anotación Autowired y la magia de esta anotación, guardamos cambios, hará que la inyección de dependencias tenga lugar y que todo funcione, como podéis ver. Bueno, pues así de sencillo es. No tiene mayor historia. También es posible hacer una inyección de dependencias con Autowired, no con un método Setter. Puede ser con cualquier otro método. El nombre del método o el tipo de método da igual. De hecho, ahora mismo, para que lo veáis, si cambiamos el nombre del método y ponemos otro, ¿qué más da el nombre? O como lo queráis llamar. Guardamos cambios, volvemos a ejecutar el programa y todo funciona. Es decir, siempre que tengamos el Autowired sobre un método en el que estemos utilizando la inyección, pues funcionará. Pero incluso Autowired en Spring nos permite ir un poco más lejos. Mirad, vamos a prescindir de este método que acabamos de crear. Guardamos cambios, vamos a ejecutarlo otra vez para que reviente y nos dé el error de que no lo encuentra. Pero en una clase, si nosotros estamos utilizando un campo, aunque esté encapsulado, para crear la inyección de dependencia, pues Autowired sobre este campo de clase también hará que funcione. Es decir, si aquí, justo encima del campo, pues le decimos Autowired, guardamos cambios, ejecutamos el programa, fijaos como todo vuelve a funcionar. En este caso, lo que está haciendo por detrás, behind the scenes, como dicen en las películas, detrás del escenario, sin que nosotros lo veamos, es aplicar un concepto de Java, que es el concepto de reflexión, del que hablaremos más adelante en el curso, ¿no? Para poder hacer esto, para poder crear una inyección de dependencias con un campo de clase. Así que, en definitiva, como habéis podido observar, podemos hacer una inyección de dependencias con Autowired utilizando un constructor, como vimos en vídeos anteriores, utilizando un método setter o un método cualquiera e incluso utilizando campos de clase. Y llegados a este punto, siempre surge la pregunta por parte de los alumnos. Bueno, ¿y cuál de las tres formas entonces utilizo? Siempre que explico varias formas de hacer algo en programación, siempre surge esta pregunta. Bueno, entonces, ¿cuál uso? Y también surge otra pregunta. ¿Cuál es mejor? Bueno, pues no hay una forma mejor ni peor. ¿Y cuál debes usar? Pues todo depende del contexto. Es decir, si estás elaborando una aplicación y necesitas crear una inyección de dependencias en una clase y esa clase ya tiene un montón de métodos setter, pues quizás, simplemente por claridad en el código, sea mejor hacerlo o con un método cualquiera o con un campo de clase. Lo mismo ocurre si tienes sobrecarga de constructores. Si tienes una clase con cinco o seis constructores, crear un constructor más para la inyección de dependencias con AutoWired, quizás sea menos legible que si creas un método aparte o si creas un campo de clase. Todo depende un poco del contexto. ¿Cómo te sea a ti más fácil crear la inyección de dependencias en cada caso? Si tienes muchos constructores y muchos métodos en esa clase, puedes crear la dependencia en el campo de clase. En definitiva, todos consiguen el mismo resultado, crear una inyección de dependencias. También se debe de seguir cierta lógica. Es decir, si estás colaborando en un proyecto muy grande con más personas o incluso tú solo. En un proyecto de Java, de Spring, grande, si has venido creando inyección de dependencias en todos los casos utilizando setters, quizás sea buena idea seguir ese criterio. Seguir creando inyección de dependencias con métodos setter. Simplemente para tener una coherencia y a la hora de que tú mismo u otra persona vaya a examinar el código, si todas las inyecciones de dependencias las has creado igual, es mucho más fácil encontrarlas que si no, en una clase las has creado en el constructor, en otra en un set, en otra en un campo. Eso es un poco más confuso. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.